¿Qué es el distrito de la quinta región? El distrito es límite a la desertificación, por tanto las políticas que tienen que ver con administración de recursos hídricos, con regulación de los contaminantes de la industria, por ejemplo lo que pasa en Quintero Cuchuncadí, creemos que falta avanzar en medidas preventivas. Lo que hoy día se está realizando son políticas que tienen que ver con la parcialización de los efectos colaterales de la agroindustria, de la minería y de la industria clásica, que tienen que ver con normas de calidad, pero sobre la base de ya contaminantes y no desde la base de la prevención. Desde ahí que para avanzar hoy día y señalar objetivamente que avanzamos en prevenir el cambio climático, según el Tratado de París y según todos los elementos internacionales que hoy día nos recomiendan, por ejemplo el manual de desempeño de la OCDE, vamos a avanzar primero una ley de glaciares que proteja hoy día todos los recursos hídricos y los acuíferos que existen desde la zona cordillera hacia la costa. En un segundo elemento, una política de ordenamiento territorial que sea compatible con los estudios que hoy día haga el Estado respecto de las condiciones y las líneas bases de sustentabilidad. Un tercer elemento que tiene que ver con normas de calidad medioambiental, particularmente de suelo y de agua, hoy día solamente Chile tiene normas de calidad de aire y desde ahí que también la Comisión Investigadora de Quintero Cuchuncadí está proponiendo normas de calidad a la altura de los estándares de la OMS, como lo señala también el Colegio Médico, y en última instancia una participación pública y ciudadana a la altura también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es fortalecer la institucionalidad democrática y desde ahí que firmar el Tratado de Escazú creemos que va en una orientación contraria a la firma del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por lo tanto, no hay mucho, pero la idea es avanzar hacia ella. De la Comisión de Medio Ambiente hemos intentado avanzar en que la norma OMS sea una demanda transversal de aire, suelo y agua. En un segundo punto respecto de la ley de glaciares, identificando a glaciares no de forma restrictiva, sino de forma amplia, considerándolo dentro de su ecosistema. Creemos que hoy día el problema del agua y del recurso hídrico en Chile es clave. Si en 30 años no solucionamos el problema, se acaba la agroindustria en la zona centro. Y eso es particularmente muy grave en términos de la pobreza multidimensional que se va a producir, porque tampoco hay políticas descentralizadoras que permitan construir desarrollos locales alternativos a la agroindustria. Hoy día se depende del territorio de este tipo de actividades que son monopólicas, al igual que la minería. Por otro lado, también hemos generado políticas en relación a la participación ciudadana, que entendemos que cuando entra un proyecto de inversión, particularmente al sistema de evaluación de impacto ambiental, se genera una conflictividad. Y en Chile es uno de los países con mayor conflicto social ambiental en Latinoamérica, y reducir eso pasa por una institucionalidad robusta que destine recursos y que fiscalice. Y ahí que la propuesta, por ejemplo, en la ley de presupuesto, tiene que ver con aumentar fiscalizadores de la superintendencia medioambiente que permita a la empresa, ¿cierto?, colocarle restricciones cuando vulnera la norma medioambiental. Hoy día, lamentablemente, la institucionalidad medioambiental no da el ancho. Y por eso tenemos la cantidad de conflictos social ambientales que tiene Chile. Si no, no sucedería lo de Quintero Puchuncaí, donde se viola el derecho humano y se mantiene la utilidad de la empresa porque se permite seguir funcionando. ¡Gracias!